Muchas gracias a los alumnos de comunicación por su asistencia a este momento que vive Chihuahua, que vive México y que es histórico, hace 40 años que no vimos un mundial, ahora el equipo mexicano de básquetbol, por sus méritos, por su talento, por su esfuerzo, va a ir a España y antes de que se dé esta cita, tiene dos encuentros en el estado, el próximo viernes será en el gimnasio de Rodrigo Mequevedo a las 8 de la noche. Bueno, el día de hoy inmediatamente hacemos conexión con nuestros patrocinadores, ya lo mencionó ahorita Fernando, pero aquí primero con el agradecimiento al licenciado director de recibirnos aquí en Alcotokio y decirles que hacemos conexión inmediatamente a la familia chihuahuense, porque ahorita que llevo el vidito en una camioneta, inmediatamente solicita el servicio de taller, así que ahorita le pido que le reciba el vehículo porque inmediatamente hacemos conexión, la familia de básquetbol, y aquí el vidito no me dejará mentir, ¿verdad? Se queda en el taller la Murano, se queda en el taller al servicio, así que ahí le vamos a pedir ser director. Decirles que para el gobernador César Muerte, Jaques, es muy importante promover a este deporte que nos ha dado gloria, tradición e historia, y ahora vamos de la mano con el Comité Olímpico Mexicano, con el licenciado Padilla, que es el presidente, quien nos saldó la puerta y nos depositó la confianza para que este evento fuera posible en estas tierras en las que se les denomina la Catedral del Básquetbol. Así que como tal, le damos la bienvenida a lo mejor de nuestro Básquetbol de México, que vamos a tener el encuentro contra Cuba este próximo viernes. También les queremos decir que por instrucciones del gobernador de esta parte, no quiere que sea la última vez que la afición chihuahuense tenga este tipo de juegos. Esta será la primera ocasión y esperemos tener oportunidades como aficionados para seguir viendo a la selección de básquetbol. Y aquí en delante fue un compromiso y una plática que tuvieron el señor gobernador con el señor Padilla, del Comité Olímpico Mexicano. Pero también quiero hablar por parte de que el equipo mexicano se debe sentir a gusto su cuerpo técnico, el dolor de los jugadores. Y queremos que no sea la última vez que nos visiten, tanto la afición como para la selección mexicana. Estamos trabajando para que se den los mejores escenarios y tenerlos aquí en más partidos amistosos y en partidos oficiales. Por último, también decirles que la venta de boletos va muy bien. Insistirles a quienes quieran adquirir sus localidades que van por tiempo, por temas de protección civil, es un grupo limitado. Todos los boletos tienen un espacio porque están numerados. Entonces hay que hacer la compra oportuna, tanto en la ciudad de Chihuahua como en Ciudad Juárez, para que se den cita ahí con la familia, con los amigos, con la novia, con quien deseen ir al último mes que veo este próximo viernes. Así que muchas gracias por todo y aquí estamos ansiosos de escuchar algunos temas de los entrenadores o de los jugadores a quienes vamos a hacer la palabra en las ceremonias para que tú dirijas aquí Fernando. Muchas gracias y nuevamente nuestro agradecimiento.